Gracias por seguir con nosotros. El 30 de julio de 2014 se aprobó en Nicaragua la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779. Una propuesta que por años muchas organizaciones feministas y de la sociedad civil la demandaron al Estado aprobar este marco legal para reducir los casos de violencia hacia las mujeres y sobre todo los femicidios. Desde el 2014 hasta la fecha las cifras de asesinatos contra este sector superan los 50 casos según cifras de organizaciones de mujeres y civiles. Bueno, según la Red de Mujeres contra la Violencia en lo que va este 2019 ya se registran 36 mujeres asesinadas. Y para hablar un poco sobre este flagelo social nos acompaña en estudio Doña Evelyn Flores, quien es enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, un tema muy importante para todo el país. Yo creo que sí hay que ponerle atención y es un trabajo en conjunto de Estado, empresa privada y sociedad. En lo que va de este año de enero a ahorita 30 de junio de este año, ¿ha incrementado los casos de femicidios en comparación a años anteriores? Sí, hay un aumento de los femicidios y hay un aumento también de las expresiones violentas y machistas de los hombres hacia los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Estamos preocupadas porque efectivamente para nosotras la vida de cada mujer cuenta, las mujeres somos sujetas económicas, somos jefas de hogar, muchas estamos a cargo de la crianza sola, de la crianza de los hijos y las hijas y además de eso de la responsabilidad ante personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, las mujeres son muy importantes en cualquier núcleo familiar y aquí lo que vemos son comportamientos machistas, violentos, agresivos, de control, de parte de muchos hombres nicaragüenses, muchas veces por la cultura, falta de educación, una repetición también de otros modelos de crianza que han tenido, falta de voluntad también de las personas para poder cambiar su forma de relacionamiento. A nosotros nos preocupa la vida de cada mujer, tanto la que vive una violencia cotidiana como la que tiene que enfrentarse a ese momento traumático como es cuando un hombre intenta o logra acabar con la vida de una mujer, que son los femicidios. En Nicaragua, nosotras llevamos, junto con otras expresiones del movimiento de mujeres y feministas y organizadas de Nicaragua, la cifra de no solamente los femicidios, sino también los femicidios en grado de frustración. Hasta el lunes de esta semana teníamos 36 femicidios y 33 en grado de frustración, que nos da una cantidad de casi 69 femicidios en Nicaragua. Esa es una cifra preocupante, es alarmante, debería ser una alerta para las autoridades nicaragüenses y para toda la sociedad y comunidad para poder hacer algo para frenar la violencia, pero principalmente para frenar los femicidios. Y ahí entramos a otro momento, que es la falta de voluntad política de parte de los funcionarios públicos, la necesidad de que otros hombres actúen en la prevención de las violencias y sobre todo que los hombres machistas, violentos, se cuestionen esa forma y ese comportamiento para que lo cambien. Ahí viene la siguiente interrogante y es sobre el cumplimiento de la ley 779. ¿Realmente se está cumpliendo en nuestro país? Mira, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que es la ley 779, es una ley bastante buena en su contenido, por todo lo que está puesto ahí y por lo que quiere alcanzar, que es efectivamente proteger la vida de las mujeres de cualquier hecho de violencia. Estamos garantizando el primer bien jurídico que tenemos las personas, como es la vida. Es una necesidad que el Estado, la sociedad, la comunidad, la familia, haga cumplir también esta demanda y este derecho a preservar la vida de las mujeres. Entonces, aquí lo que tenemos es una ley integral buena, pero que no se aplica y no se aplica por falta de voluntad y de compromiso de las instituciones estatales y públicas para garantizarles los derechos a las mujeres. Aquí lo que vemos es que las instituciones públicas y estatales revitimizan, desaniman a la mujer a poner las denuncias, no investigan a fondo, no sancionan al hombre. Muchas veces dicen, no me voy a meter en cuestiones privadas, pero ya está clara en la ley 779 de que esas acciones privadas también son públicas porque ponen en peligro la vida de la mujer. ¿Cómo se puede apoyar a las mujeres que están viviendo violencia? Y también usted me comentaba, fuera de cámara, que se está trabajando con los hombres. Sí, para nosotras es importante el trabajo que hacen algunas expresiones también organizativas para que los hombres cuestionen las masculinidades hegemónicas, esas masculinidades violentas y machistas y puedan también transformar y hacer los cambios necesarios para establecer otra forma de relacionamiento con las mujeres. Una de las claves es que los hombres tienen que respetar los derechos, reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y además respetarlas como la dimensión de ser humano que somos. Lo otro es que efectivamente la comunidad, la sociedad puede actuar hablando y denunciando y hablando con el hombre machista y violento para que cambien ese comportamiento y también puede actuar acuerpando a la mujer en redes de apoyo, en redes de protección, en redes donde verdaderamente podamos actuar de una forma más colectiva para asegurar la vida de estas mujeres. Y lo otro que para mí también debe ser algo importante y siempre lo recuerdo es que si los funcionarios públicos no están actuando como es su deber público, como es su rol de cumplir con las leyes, pues les pedimos que renuncien porque si no están trabajando como debe ser, pues los que les quede renunciar, ¿verdad? Porque nosotros hay mucha gente que está desempleada, que puede ocupar esos cargos públicos y servir, ¿verdad? Ser servidores públicos y cumplir con el marco legal de Nicaragua que es muy bueno, no solamente la ley 779, sino las convenciones que el Estado de Nicaragua ha firmado como la CEDAU y la Belén do Pará. Y por último creo que es importante decirle a todo el mundo, a todas las personas, que tenemos un deber como ciudadanos y ciudadanas de este país, que es que si en algún momento no tenemos acceso a la justicia por algunas instituciones que están parcializadas en su actuar, nosotras estamos registrando las distintas instituciones que trabajamos en redes y que trabajamos en expresiones de movimiento para que en su momento cuando tengamos instituciones públicas que cumplan con el Estado de Derecho, pues ahí volver a hacer acceso a la justicia y que estos casos nos queden en impunidad. Doña Evelyn, ¿de qué manera están trabajando ustedes con las niñas y niños huérfanos producto de femicidio? Hay instituciones que están dándole un acompañamiento psicológico, hay otras instituciones que están dando acompañamiento también en lo educativo. Nosotras no tenemos un programa o una línea dirigida, pero sí para que las familias de las mujeres víctimas de femicidio y femicidio en grado de frustración tengan acceso a la justicia y obviamente garantizar lo que está establecido también en las leyes para que estos niños y niñas puedan recuperarse de ese trauma tan fuerte que es cuando su madre es víctima de femicidio. O cuando una mujer, como te decía, pues hay muchas mujeres que logran sobrevivir el ataque femicida y estas mujeres quedan con grandes secuelas en la salud, en su cuerpo y ellas tienen que pasar un tiempo para recuperarse. Y también estos femicidios en grado de frustración generan todo un grado de secuelas en los hijos y en las hijas porque ven a su mamá que está seriamente afectada a su salud por ese ataque femicida. Usted ha mencionado en varias ocasiones sobre la importancia que el Estado le dé a este tema que realmente amerita ponerle atención. ¿Pero qué se puede hacer en conjunto entre el Estado, empresas y sociedad civil? Pues deberíamos de actuar de forma coordinada. Además de eso, de actuar de forma coordinada, cosa que nosotras siempre hemos tenido voluntad política pero sabemos que ahorita no se puede. Como las instituciones estatales y los poderes del Estado están coactados y están actuando más como operadores partidarios y no como funcionarios públicos pues sabemos que es bastante limitado. La empresa privada sí puede hacer mucho con su responsabilidad social empresarial sí puede hacer mucho también para poder destinar fondos para la atención y para el acompañamiento de la superación de estos hijos e hijas que puedan insertarse a la sociedad, a la educación, ¿verdad? A las mujeres que son sobrevivientes de un ataque femicida pues porque pasan muchos días, semanas, meses sin poder ir a trabajar porque están recuperando su salud. Darles oportunidades pues a que mantengan sus empleos. Hay muchas posibilidades y muchas alternativas para ayudar a una mujer sobreviviente de los ataques femicidas y a la sociedad en general pues de que podamos también actuar y acompañar, como te digo, en frenar esos ataques femicidas de los hombres violentos. Doña Eberi, para concluir, ¿la independencia económica contribuye o aporta a prevenir la violencia contra las mujeres? Mira, el comportamiento machista y abusivo y controlador de los hombres no importa el comportamiento que tenga la mujer, ¿verdad? No hay ningún comportamiento de la mujer que sea que facilite o que limite ese comportamiento abusivo, ese comportamiento violento. Lo que sí te puedo decir es que los hombres en Nicaragua no tienen mucha atención en su salud psicoemocional. Ellos no buscan, es más, no cuidan su salud integral, ¿verdad? Y creo que eso es algo que por eso muchas veces explotan de forma violenta, se expresan de forma violenta. Y las mujeres algunas veces tenemos el cuidado de hablar con otras amigas, con la familia, tenemos como más soporte emocional para enfrentar muchas de las desigualdades, la discriminación, la misma violencia que vivimos cotidianamente y nos hace tener como más resiliencia para enfrentar estos momentos de crisis o momentos de tensión. Y no podemos negar que en Nicaragua ahorita tenemos una alta tasa de desempleo, tenemos unos ambientes de inseguridad, estamos viviendo mucha violencia política y eso genera también que las mujeres estemos en una condición de vulnerabilidad, igual las niñas. Pero que los hombres también saben de esa situación y por eso muchas veces se aprovechan y muchas veces pues están ahí siempre teniendo comportamientos violentos y machistas. Pues que eso efectivamente la red de mujeres contra la violencia y otras expresiones del movimiento de mujeres y feministas los hemos estado denunciando y hemos estado también demandando, ¿verdad? una verdadera actuación de parte del Estado de Nicaragua que esperamos que pronto pues pueda volver a respetar el marco legal. Muchas gracias, doña Evelyn Flores, quien es el enlace nacional de la red de mujeres contra la violencia por habernos acompañado el día de hoy en el segmento de entrevista. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.